¿Qué son los antibióticos? No, los antibióticos se utilizan, se deben utilizar para el tratamiento de infecciones bacterianas, justamente producida por las bacterias que son los microorganismos sobre los que actúan los antibióticos. No son útiles en el tratamiento de infecciones producidas por otros microorganismos, ni por virus, ni por parásitos, ni por hongos. ¡Gracias!